¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Donde quiera que te encuentres! Vamos a ver qué mensaje nos tienen nuestros ángeles, nuestros guías espirituales, seres de luz. Espero que mi mensaje te abrace, te ilumine, te llene de confort, donde quiera que estés. Que todo lo bueno te siga y se quede contigo. Es un Marte súper bonito, súper mágico, lleno de esperanza, lleno de fuerza, lleno de creatividad. Divino masculino, vas a estar con una fuerza increíble. Es por ejemplo, si sueñas que tu divina ya no te quiere, que tu divina está pasando otra situación, que tu divina solamente son sueños y estás soltando como el miedo para avanzar. Vas a estar soltando como eso no te va a afectar, vas a estar muy fuerte, vas a estar muy valiente como no. Ella me ama, confío en nuestro amor, confío en lo que está destinado para nosotros, confío en esta fuerza de nuestro interior. Siento en mi corazón que aquí está viviendo. Ahí está que ambos sienten la pasión, ambos sienten como esa fuerza, ese impetú. Te veo vigilándola, te veo como quiero verla ya. Lo estás pidiendo a las estrellas. Aquí alguien lo pidió anoche en las estrellas. Es como permíteme verlo, permíteme soñarlo, permíteme el encuentro que se manifieste. Gracias por el encuentro, algo así. Divino masculino, te veo, te digo con la fuerza, es como, es un sueño. Es algo que a lo mejor viste en el día y te quedaste con eso, posiblemente. Te veo con la comunicación con tu alma y ama gemela. Ahí está que no la sueltas, ahí está que lo pides al universo. Vas a estar agradecido con el universo, las sueñas. Van a estar viendo delfines, van a estar viendo pajaritos que se besan. Vas a estar viendo mucho el signo de acuario o simplemente como casuelitas, jarrones de barro. Eso te va a indicar que vas a estar muy pronto con tu alma y ama gemela. Vas a estar viendo muchos gatos amarillos, muchos gatitos amarillos. Va a ser como la indicación de que ya la vas a ver. Vas a estar viendo como muchos símbolos de, como de victoria. O vas a estar viendo la palabra victoria, valentía, fuerza, cosas así, libertad, cosas así. Vas a estar viendo triunfo. Vas a estar como viendo eso. Van a estar viendo como... Ayuda, viola, no. ¿Cómo se llama esto? De Dios, no. Hay unas orecitas que son como de campanita. Se me fue el nombre, ¿cómo se llama? No, no es glaviola, no es este... Son un detallito muy largo. Y traen las orecitas hasta arriba. No sé cómo se llama, se me fue el nombre. Ahí, si alguien lo quiere anotar en los comentarios, se lo agradecería mucho. Si me acuerdo, pues lo pongo con mi comentario. Vas a estar guiado por nuestro amado universo. Te veo... Alguien aquí trae un tatuaje de atrapasueños o el símbolo de victoria, algo así. Divino masculino, toma la fuerza, vuelve a ser feliz. Cree en lo que estás manifestando, en lo que estás creando. Vuelve a creer en esa pasión. Es mi amor tan bonito. Ella te ama. Ella también está mirando las estrellas. Ella también está pidiendo lo mismo que tú. Ayer por la noche, en un short, les dije. Él ya quiere la comunicación y ella está esperando la comunicación. Las energías, la vibración, tu alma, tu espíritu están como conectados al par. Es ya nada más el momento en el que se encuentren, en el que esos dos corazoncitos se junten. Esos dos almas se unan y espero que así sea, que sea para siempre. Y bueno, pasa bonito día, bonito tarde, donde quiera que te encuentres. Si quieren una lectura conmigo, me puedes mandar un mensajito. Cree en el amor divino, cree en el amor, porque ahí está. Hasta se me erizaron mis pellitos de... Cree en el amor. Vas a estar suspirando, me están diciendo... ¿Qué más van a ver? Creo que por el momento. Y bueno, si quieres una lectura conmigo, me puedes mandar un mensajito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!